Odio, le he pasado Me sigue, me sigue Tu raya pinchada Abatido, abatido A ver las fotos que ha subido, tío Disfrutando A ver Comandando Subiendo de nivel, nunca bajándome El mono Nos han pinchado Dale, creo ¿Otra mano quiere pinchar? Si, no tienes que pinchar No me alcanza con dos Estamos sin ruedas Nos han pinchado todos Ok, un momento, un momento Voy a dejar todo lo que tengo que estoy vendiendo en el barrio Y les paso buscando Un momento, aguanten Yo los paso a buscar Tengo un auto de dos ¿Dónde están? Sí, igualmente Entonces llegamos los dos Y que se monten uno en cada vehículo Ya fue Sí El barrio, el barrio, el barrio Fua ¡Fua! Nos fuimos, nos fuimos con una magistral ¡Ehhh! ¡Qué onda la mierda! ¡Eso es tremendo! ¡Venga! Yo veo que en esta relación hay demasiada papaya para andar un poco perico. Ya, el problema está en el que la papaya a mí me da un poco de ardores. Soy más de otras frutas, un poco más dulces. Es más del banano. Ya, el problema es que yo creo que… Eh… ¿Puedo hacer algo por mejorar tu día? Sí, sí. Dime qué lo hago. Comerme la vergantera. Hasta atrás, garganta profunda también. Sí, sí. Con babita. Sí, sí. Sí. Bueno, te tengo que dejar, ¿vale? Que estoy currando y me pongo nervioso. Chao, chao. Lo colgué ya. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Calvo! ¡Calvo, calvo, calvo! ¡Hala, para un segundo! Hostia. Oiga, tírate en Rapid. En Rapid, digo. Néstor, hermano. Nos vemos mañana. Pero qué coño… ¿Qué cojones? Tenemos dos vehículos en el hospital que están colisionando constantemente. ¡Hala, tírate en el hospital! ¡Es tu hermano! ¡Hala, tírate en el hospital! ¡No me lo puedo creer! Yo quiero estirar un poco los músculos, mover los huesos… Yo… Yo los he movido todos ahora. ¡Auah! ¡Auah! Yo no he dicho eso, pero vale, vale. A ver, yo no noto nada, o sea que… ¿Cree que lo perderá el helicóptero? No. Yo creo que puede ser el que sí. Bueno, si lo conduce… Sí. ¿Todo bien? Yo… No sé… ¡Ah, sí! Puede que haya perdido helicóptero. Si no me vio, no lo sé. ¡Hola! ¿Quiénes están en la escalera? ¿Es Ustedes? Eh… ¿De Jaios? ¿De Jaios? ¡Hola, Calvo! ¿Cómo estás? Sí, corriendo. ¿Por qué? Porque me escapé corriendo con el… Ehm… Era una broma de un amigo mío que me ha dicho eso. Ya, ya. Vale. Pero que había 300.000 hace un momento. ¡Ey! ¡Hostia! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me quemo! ¡Ayuda! ¡Aaaaaaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Azul, coño! ¡Va provocando! ¡Es que qué quieres, coño! ¡Va provocando, va provocando! ¡Va provocando! Es que yo no… A mí no me gusta hacer esto. A mí no me gusta hacer el mal. Pero me obligan. A mí no. No me siento fatal. ¡Toma! ¡He perdido! ¡Lo vais a estar rápido! ¡Te voy a matar, eh! Solo para que afabiléis. ¡Chopame la viste! ¡Lo he conseguido! ¡Oh, no! ¡Bringao! ¡Cuán demonios! ¡No me lo han quedado! ¡No tengo munición! ¡Es la putada! ¡Otro menos! ¿Pero cuánta munición te queda? ¿Tienes cargadores? ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Veo! ¡Tocado, eh! ¡Uno menos! ¡Martínez y yo! ¡Martínez, quédate aquí conmigo en el patrulla! ¡No participes ya! ¡Otro menos! ¡Me podéis ayudar a mí a recogerme! ¡Que estoy en patrulla! ¡Sal, sal! ¡Uy! Creo que sigue dando más los esteroides antes que la cosa. ¿Has visto lo que se hace? ¡Fucking chino! ¡Suéltame, anda! ¡Suéltame! ¡No, no! ¡Ya te da! ¡Era para enseñarte! ¡Venga, anda! ¡Venga, vete, anda! ¡Vete! ¡Vete, anda, vete! ¡No, no, 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 no! ¡No! El 28. Y le he apostado al 28 y he ganado. No creo que me loba el coche, ¿no? Creo que sí. Y tú no has visto nada, ¿eh, niño? Una pinchada y se escaparon igual, no sé cómo. ¿Dónde mierda salpecha ese? ¿Haces sus truquitos? No, pero Ruso, acabaste de dar tú una vuelta. 360. ¿Qué haces? Yo me he metido en la plaza. ¡Noooo! ¡Fuuu! Todo calculado. ¡Qué alto remando! Un pensamiento, pero gracias, supongo. Bueno, caballero, un placer haber conocido al novio de mi futura esposa. Tony, ya tú y yo nos conocimos. Y hasta luego, señorita. Ya saben, un besito en el caillú, como siempre. Besito ahí en el caillú y estamos hablando. A ver, Tony está soltero. Lo mismo tienes todavía oportunidad. ¿Creen ustedes que en verdad es fácil acoplarse después de lo cometido a una cultura que tal vez cada vez se ve más… ¡Qué chingados! ¡Qué cojones! ¡Qué putas madres! ¡Maripilli! ¿Pero cómo se ha colado alguien aquí, hija de puta? ¡Pero que la he atacado! ¡Hija de puta! ¡Llama a la policía ahora, maldita fea! ¡Maripilli, cierra las puertas! ¡Que no huya la puta enana! ¿Dónde ha salido esto? ¡No quiero que me escuchen insultar a la puta enana de mierda! ¡Corta, corta, corta! ¡Está, está, está! ¡Corta, corta! ¡Esto es un barrio muy peligroso! ¡Pero qué coña ha pasado! ¡Qué coña ha pasado! ¡La puta enana! Y no sé dónde están, no los veo. La galería de 10-20. Es cristal blindado, no lo entiendo. ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre, te lo he explicado, hijo de puta! ¡Cómeme los huevos, ¿me entiendes? ¿Cómo me vais? ¿Cómo me vais, Remy? ¡Ja! ¡El Pac-Man, cuidado con el Pac-Man! ¡Cuidado con el Pac-Man, Remy! ¿Cómo vas a salir…? EUROS REPARTIMOS ENTRE TODOS Y ME VOY A TOMAR POR CULO QUE NO, TE VAMOS A DEJAR, O SEA, NO VOY A SI TE VAS A IR ME VOY AHORA, FUCKING SANTO NO TE VA A NINGUN LAO AHHHH, FUCKING LOCO, ¿QUÉ COY HACÉIS? Si me escucha bien, no las tomas en probante lo que se me expliques Con la duda Davadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad grax compassion ¿ASE AL DE MARAARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARA? SON DE 사 hade Marko ¡Hostia! ¡No, no! ¡Pero déjame... ¿Pero por qué atacas a un ente de otro universo? Bueno, será de otro universo, pero se ha cometido tres balazos. Así te lo digo. ¡Hostia! ¿Se ha muerto? Yo no he visto el cuerpo. Sí, sí. Ha hecho como una… Y se ha metido como una especie de bon alumno. ¡Ay! ¡Me asusta! ¡Me asusta! ¡La puta que va a… ¡Hostia! ¡Qué me he cagao! Vale, mi amor. ¿Quieres cinco más? Eh… No, no hace falta, amor. Yo te lo voy a dar igual. No, por… Sí, me los vas a dar igual. Claro. ¿Ves? Así sí, vale. Así sí. Todo lo que ganes me lo tienes que dar a mí, ¿vale? Todo. Soy tu perro. Sí, sí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vale! Sigue currando para mí, ¿vale? Detrás de la columna, ¡cuidado! ¡Al puto suelo! ¿Me entiendes, pavo? ¡Dios! Es que estoy muy fuerte hoy, ¿me entiendes? ¡Grande! ¡Grande! Sí, sí, sigue. Como por industrias. No tuvimos un incidente, ahora no reagruparme, están solos. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Wow! No, no puedo controlarlo, ¿eh? Necesito… ¡Aguanten, aguanten, por favor! ¡No tengo frenos! ¡No tengo frenos! ¡No, pero es que no se ha frenado! Buah, tío, me vacilan, ¿no, hermano? Buah, tío, qué vergonzoso, tío, ha sido esto, hermano. Esto sí, vergonzoso, tío. ¡Hola! Es que es mi moto, corazón. Vale, ¿y a dónde te llevo, guapísima? Mira cómo con luz, ¿eh? Buah, 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 escúchame, vamos a salir volando. ¡Ah! Yo soy la del taller. Esto huye, porque me quieren pegar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Jajajajajaja! Escúcheme, partera, que… ¡Eso, hijueputa, gonorrea, carechima, que ojalá… ¡Me lea el gordo! ¡Venga! ¡No te pongas celosa, Elena, que a ti te ha tocado el premio gordo! Y tan gordo. ¡Ay, mi osito de peluche! ¡Diosos! ¡Ahí! ¿Quién parado con ruedas? No, ruedas no, el coche. ¡No puede ganar! ¡Se ha bugueado! ¡Se ha quedado el táctico ahí! ¡Se ha tirado uno! ¡Se ha matado uno! ¡Se ha tirado uno! ¡Se ha tirado uno bobaro!